¿Eh? ¿Qué tal amigos? De verdad que estamos encantados de comenzar un episodio más de Enredados, gente. Bienvenidos a este nuevo programa. Decidimos ponerle enredados porque hemos notado en las conversaciones que hemos tenido Rafa que realmente solo enredos. Enredos desde el punto de vista, enredos con las historias, enredos que aquí mismo nos va pasando entonces de qué mejor nombre que Enredados. Exactamente y saludos al DJ Guppy que nos ayudó ahí también a bautizar este programa podcast, podríamos llamarlo de alguna manera, donde obviamente queremos que vos estés en sintonía con nosotros, nos busques en las diferentes plataformas, nos comentes y estés al pendiente de todo lo que tenemos disponible para vos. Una cosa importante Rafa, esto es de ustedes entonces. Si ustedes quieren plantear algún tema, alguna dinámica, alguna cuestión por el estilo, nos lo dejan en los comentarios y nosotros con todo gusto lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta todo, así sean nuestros de esos bastante candentes, ¿verdad? Pero bueno, arranquemos de una vez. Hoy vamos a hablar de esos momentos en los que nos arrepentimos de haber dicho que no. ¿Y esto por qué? Porque en la vida muchas personas dicen que las oportunidades se presentan una sola vez en la vida. O sea, usted o las toma o las deja. Ahora bien, hay otras personas que manejan la teoría de que si es para uno, pase lo que pase, ahí va a estar. Entonces, empecemos así. ¿Vos de qué criterio sospecha? ¿De qué lado estoy? Bueno, yo avalo las dos, pero yo siempre he dicho, como dice el dicho, la pederada que está para el perro, aunque se quite y cuando no, ni aunque se ponga. ¿Cómo que? Es que me hacen los ojos, como esto no estoy entendiendo, ni papula. O sea, cuando la pederada está para el perro, ni aunque el perro se quite, igual la pederada le va a tocar. Y aunque el perro se ponga, si no está para él, la pederada no le va a caer. Así creo yo que aplica para uno en la vida. Pero si vos decís que de dichos vivís, a Dios romántico no vas dando. O sea, usted le puede pedir a Dios ciertas oportunidades, pero si usted no hace miedo. Eso es claro, yo siempre he dicho, porque los seres humanos somos muy cascarudos, siempre queremos responsabilizar a Dios o al diablo de todos. O sea, siempre, si me pasa algo bueno, me hacen algo bueno. Si me pasa algo malo, me pucucha diablo. O sea, ma, no, nosotros somos responsables. Ajá, somos adultos o, bueno, adultos que se están formando también responsables y hay que empezar a hacer eso. No, adultos que están formando. Jóvenes como adultos. Ajá, ajá. Entonces, la idea es esa, ma, es, o sea, no tener el hecho de, gana, es que si Dios quiere, pero yo no hago nada, ma, yo conozco mucha gente que dice, es que no me sale vidente, pero si Dios quiere, me va a mandar algo, y yo ya mando a currículum, no. ¿Se está preparando? No. ¿Está tocando puertas? No. Dí, entonces, huevón, o sea, Dios quiere, porque usted, ¿qué está haciendo para esta oportunidad? Se presenta. Trabá, me ve con una cara como si lo estuviera... No, 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 es que, es que suenó como, suenó como, papá, sacamos yo, 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 no, 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 no. Ya repetimos a Dios en lavar y todo, pero por decirte algo, vos estás ligando, ¿verdad?, y se presenta la oportunidad de apretarte con esa persona. Ajá. Y después usted dice, ma, ¿cómo no lo hice? O sea, ¿por qué no lo hice si ambos estaban, ya esa oportunidad, entiérrala? Ajá. Sí, sí, pero probablemente esas oportunidades no vuelven. Ya caducó. Ay, sí, eso sí es triste. Yo creo, no me estás preguntando. ¿Usted le ha pasado? No, 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 eso sí es triste. No, no, yo pienso que ha de ser triste, pero yo creo que no me ha pasado. Yo siempre he sido un actor, pues no muy lanzado, pero si tengo una oportunidad, es que uno tiene que ver eso. O sea, si se presentó la oportunidad, hay que tomarla. O sea, yo creo que yo no he dejado, ¿usted le va a pasar una oportunidad? No, yo creo que no. Ni laborales, ni sentimentales, ni sexuales, ni nada. Si se presenta, todo bien. Es que, yo vuelvo y repito, o sea, yo creo ser una persona sueltuda, de verdad. Yo soy así como el lechero, que llaman. May, pero honestamente creo que uno también no, o sea, no puede dejar de decir de hacer sus cosas a su cierto punto, ¿verdad? Sí, pero ya voy a volver a sacar mi lado viejo de esto, Rafa. Uno tiene que... O sea, usted la mira, si es más lo que pierde, o más lo que gana. Eso es, eso es lo que yo iba a decir precisamente. O sea, uno tiene que ver las oportunidades, pero obviamente que tanto me benefician para la vida. O sea, porque también conozco gente, es que me son como una buena vez. ¿Sí, sí, como un papá? Me cachimba de modo. ¿Qué cosa? Todo. No, ¿qué? Ya está todo, voy a expresar. Tranquilo. Calma, calma, por favor. Que también conozco mucha gente, muchos de mis compas, por cercano. Ah, es que hay que vivir la vida. Ah, es que la vida solo es una. Y eso siento a veces que es como un escudo para elcahuetear muchas cosas. ¿Cómo? Para elcahuetear vicios, para elcahuetear personas o vagabundería. Lo explico. O sea, mae, es cierto, la vida es solamente una, pero hay que vivirla hasta cierto nivel. Hay que tener cierto nivel de responsabilidad. O sea, pues entonces como la vida solo es una y me voy a morir, y da igual que me muera ahorita de una enfermedad o que me muera de una sobredosis, poniendo el perro de los asesanales. Ya, vea. Yo creo que cuando uno va a tomar esa decisión, saludos para esta amiga que me enseñó la ley de los cinco. ¿Usted sabe qué? No, pero entonces ilústrenos. Muy fácil. Usted, antes de tomar cualquier decisión en la vida, ¿verdad? Usted tiene que saber que acción que usted tome, reacción que va a tener. O sea, toda acción tiene una consecuencia positiva, negativa o de aprendizaje. Yo creo en la vida que nunca hay circunstancias negativas, porque todo es una señal y eso nos hace crecer. ¿Verdad? ¿Pero filosófico? Claro, una cosa, ¿verdad? Un derroche. Espíritu, ¿verdad? Este cromón. Entonces, la cosa está así. Usted, cuando va a tomar una decisión, bueno, ya obviamente usted sabe que la decisión que usted va a tomar va a traer alguna consecuencia positiva o negativa o de aprendizaje. Entonces usted tiene que pensar en la ley de los cinco. Yo tomo esa decisión. ¿Cómo me voy a sentir yo en cinco minutos de haberla tomado? ¿Cómo me voy a sentir yo en cinco horas después de haberla tomado? ¿Cómo me voy a sentir yo en cinco días después de haber tomado esa decisión en cinco meses y en cinco años? ¿Y listo? Entonces, usted dice, bueno, pues, a veces yo creo que uno tiene que tratar de pensar bien las cosas y no ser tan de un solo. Sin embargo, tampoco puedes dejar pasar el hecho de tomar decisiones. Claro. Porque hay mucha gente también que no le cuadra tomar decisiones, entonces a no gustarle tomar decisiones, tipo, es como que ahí, como que sí, pero como que no, pero que más tarde, pero más adelante. Entonces, ¿verdad? Uno tiene que también saber en qué momento es su responsabilidad tomar decisiones. Pero, aclarar y dejar en claro va a ganar la sentencia que uno tampoco pueda tomar las varas a la ligera. O sea, usted tiene que pensar bien qué es lo que va a hacer, cómo se va a sentir y qué va a pasar. Dos cosas. O sea, haciendo un resumen de lo que tu amiga dice, hay que hacer... Esa amiga soy yo también, usted la conoce. Bueno, no importa, luego vemos quién es. Pero bueno, nace bien chiquito. El asunto es que, entonces, según eso de los cinco, es hacer una proyección de qué pasaría con mi dedo. Claro, porque vos en este momento, digamos, querés terminar con tu pareja, ¿verdad? Y tal vez, no sé, se iban a casar, estaban viviendo juntos, ok. Y en este momento, muy, muy claramente, madre, te está llevando punta. Entonces, vos decís, madre, estoy hasta la madre de esta vara. Ahora, si yo termino ya y corto de raíz, madre, en cinco minutos yo así iré a ver, gracias a Dios. En cinco horas ya usted va a decir, como madre, ¿será que...? O sea, es que creo que eso es poner la decisión, ¿verdad? Sí, ya en cinco horas ya la cabeza no está tan caliente como en los primeros cinco minutos. Entonces, usted tiene que saber cómo va a manejar las varas. O sea, usted no puede de un solo huevazo, y como que... ¿Me explico? O sea, como de una vez siga en la barra. Sí, sí, o sea, yo creo que es que esto aplica para todo, Rafa. O sea, los seres humanos tenemos que vivir el día a día, tenemos que disfrutar de lo que nos va pasando, pero también tenemos que tener una proyección. Porque no somos como una hoja, no es que el mar y el desastre, los pensamientos erosóricos, pero no somos una hoja de un árbol que cae y el viento la levanta, la vuelve a botar, la sube, la lleva, y ahí va viendo hasta donde llega. Los seres humanos no podemos vivir así, o sea, tenemos que tener una proyección, ¿sabes? Más o menos que quiero para la vida, para donde voy, gustos y demás cosas para vivir avanzando. Y ahora hablamos algo importante de las decisiones, Rafa, todos los días, las decisiones de gente como decís. Dice, desde el momento que usted se levanta y dice, ¿qué ropa se va a poner? Exacto, eso es lo que yo voy a decir, o sea, la gente les viene de miedo a las decisiones, pero todos los días decidimos, si me quedo cinco minutos más durmiendo, o luego pago un transporte público ahí para que me lleve más rápido, o me levanto, pero la opción hay que hacer, Rafa, porque tiene que ser. Eso es disciplina. Además, además. O sea, ya ahí estamos como abriendo otra herramienta. Es que, es que, Rafa, las decisiones en parte demuestran nuestro nivel de decisión. O sea, si usted tiene una línea, volvamos a lo mismo, o sea, si usted tiene una meta X en relación sentimental, física, educativa, lo que sea, profesional, si usted tiene esa meta, sus decisiones van a ir trabajando en fin a esa meta. Ok, ¿y cómo lo podríamos plantear en una relación sentimental? Sí, es que para eso las dos personas tendrían que estar en el mismo camino, ya digamos, siendo una relación estable, ¿verdad? Que queremos ambas partes para nuestro futuro, que nos veamos haciendo, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que también todo depende de las oportunidades de Rafa, porque el tema de esto era decir no a oportunidades. Hay cosas que, no, no dice no, dice sí. No, es que yo creo que hay ciertas cosas que uno inclusive podría arrepentirse, por ejemplo, yo voy a la casa suya, ma, y su abuela dice una sopa de montonco de otro sabor, o sea, que usted dice, ¡qué rico! ¿Qué como montonco, raro? Man, una pan. Digamos, mi comida favorita, que este es mi top de comida favorita. ¿Qué es de cinta? ¿A chele? Yo lo único que, o sea, que a mí de verdad no me guste, ma, y ligao. ¡Qué asco! Ma, hasta el olor es asqueroso. Perdón, sé que me gusta, pero mi top de comida... Yo voy a decir, me voy a decir, me voy a tomar un top de cinta que asco a la comida. Sí, perdón, ma. Pero yo eso no puedo comer, ma, y yo siento reflujo. Digamos, en casa mi mamá comía el gato, ¿verdad? Y doña Leo lo está haciendo, ma, y yo siento asco. Cuando yo huelo eso, ma, y si no huele, a la comida. Digamos, mi top de comida es... ¿Qué vas con el top de comida? Lengua de salsa. ¡Ay, qué delicioso! Luego, pastas. Pero pasta tiene, o sea, no macarrón, y hamburguesas. O sea, yo como era... Yo a mí me cuesta todo, evidentemente, ¿verdad? Pero... Para muerto. Para muerto, un topón, ¿verdad? Pero, no, salgo de sacar. Bueno, pero la razón solo es que mi abuela está haciendo un mundo. Ajá, digamos, pero ha sido esos cachetes, ¿verdad? Mami, yo llego, pero es inocente, por vergüenza, porque voy apurado, por lo que sea, ya... ¡Ay, qué arrojado! Y yo tomo peto. Y uno le dice, ¡no! Mami, y usted lo produce ahora, y dice, ¡ay, yo sí voy a comer! Mami, y usted, de aquella hora, delicioso, usted dice, ¡mami! ¿Por qué yo dije que no? O sea, ¿me entendés? Es que yo creo que hay, hay todo, todo, porque a veces hay nos, hay nos por plata, por ejemplo. ¿Como qué? Por ejemplo, vamos a un restaurante carísimo, digo, Rafa, de París. Fino, caro, elegante, de París. ¿Como cuál? Tal vez, no, no va a ser patrocinios. Ah, ok. Yo voy a un restaurante finísimo. ¿Qué para vos qué es un restaurante finísimo? Ya, hay un precio ahí que, o sea, malo, uno está acostumbrado, yo, o acostumbrado a un casadito, dos, tres rojitos, cuatro rojitos, ya vemos, solo el plato, sin el fresco, sin impuesto, sin muchos rojos. ¿Qué? ¿Qué? Yo pensé que así, yo sé, 30. Bueno, ya que sí, pero, eso, solo el plato, métale si usted pide el fresco, métale si usted pide un postre, o sea, bueno, en fin. ¿Y las raditas? Exacto, o sea, es que todo va sumando, para que usted se va a comer, solo ve, y también vemos que sirven así, ¿verdad? Eso es el que los invita a uno, pero no es el cultivo. ¿Ah? No, 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 no. Sí, yo estoy haciendo términos generales, o sea, términos generales, usted, digo, a ir a comer, va a ir a comer, va a un restaurant de calor, le dicen, vamos, y usted dice, yo no voy a pedir tal cosa, porque no está dentro de mi supposedly, JC me connected, no me he comido, espérame, he terminado, entonces, vamos, pide, pido, eh, pido un fresquito ahí, a otro rico, verdad, pido Scorpiologos, no tengo hambre, dice uno, bien digno, ¿verdad? Y al final la cuenta es que yo voy a empezar ¿Por qué dije que no? Y tal vez me lo apropiando bien O sea, no es porque uno sea codo Sigo porque ya no podía No puedes sacar 10 robos solo para comer May, a veces anda uno May, yo tengo 10 robos para pagar el celular Para pagar otra cosa Y no tengo 10 robos para gastar en un lujito así Entonces, may, pero yo qué voy a saber Sí, sí, no es un lujito diario Exacto, exacto Como algo que hay de explorar No, pero ya, a veces usted ya estaba preparado Los papás le dijeron, vamos Y usted es pelotero, voy Usted dijo no Y luego toca repetir Y nada, le repasó Yo andaba, era la primera Pero yo nunca No acostumbro ir a los casinos Pero una y sus compañeras de otro trabajo No, 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 yo no acostumbro Pero una y sus compañeras de otro trabajo Quería ir a conocer Quería ir a conocer uno Y yo tampoco Y yo no me conocía tampoco Y otro compa tampoco conocía O sea, era el día Éramos tres compañeros de trabajo Y queríamos ir a ver Qué era la vara en un casino Cómo era la vida en un casino Entonces llegamos Y a mi compañera agarra unas fichas Nos ponemos en jugo En unas maquinitas Y llega una de las maes Y dice Si quieren un jugo Alguna bebida Y nosotros dijimos No Y yo le dije Espérate Espérate No me mates Eso esté Entonces Dice mi amiga No Y me dicen Y usted Y yo dije No, yo tampoco Y dice Este otro compa Sí, claro Cuánto vale un jugo Naranja ¿Te crees? May Entonces dice la muchacha No, no, no Está incluido Entonces lo volvemos nosotros Entonces sí Pero claro Eso fue un no Que uno Ya ahora lo estábamos planteando Muy en decisiones fuertes Grandes Pero hay no Que luego uno se arrepiente Pero por el no saber Sí, sí Lo después O sea Cuál sería la consecuencia Yo estaba preguntando Una historia Parecida de un casino Había un casino Y bueno Andábamos A vosotros A su Lo olvidamos mucho Porque arriba Del casino Había un barrio Ajá De ese mismo Y abajo A veces había conjuntos Como a más de adultos Pero para ir a bailar Era buenísimo ¿Verdad? Pues resulta Que aquí llegamos A una actividad O una fiesta Hace tiempo No había boys Y nos dicen Este Mira Para esta actividad Este Vamos a regalar Una tarjeta Que trae No me conocían En el choc de colores Pero Solo se puede curar Hoy Y es para las máquinas No es que Usted iba a ir metiendo La tarjeta ¿Verdad? Si no quieran Ocho mil En un choc de colores Pichas Ajá Y yo dije No gracias O sea Porque a mí No me llama la atención Como No, porque yo lo entiendo O sea Yo veo gente Que le fascina jugar Cocker Y esas barras Y yo no entiendo O sea Yo no sé Cómo Ni cómo es la barra Y bueno Para no cambiarlo Con el cuento La cosa es que Una de las muchachas Que iba Que siquiera se había Diga Mira Digo Ah sí, sí Está bien La cogió May Me metió la barra Bajo una peli Que se gana Cuál es la Con el De un solo De un solo Y yo Yo fui Y le dije A la barra Yo ahora sí quiero Pero bueno No me funciona igual Pero Sí, sí, sí Pero sí Pero son barras Que uno dice Como mira Digo Uno ¿Verdad? Por no decir Que no O qué sé yo Pero A ver Yo creo también DJ Cristi Que uno O por lo menos Acá Hoy Lo estamos ejemplificando De una manera Muy De De Alquivir Pero realmente Este tipo de cosas Influyen Ya en una decisión Más grande O sea Y cosas tal vez No tan positivas Como No sé Gente tal vez Que en su momento Copio la tarea Copio el examen O explico Que al fin y al cabo Eso podría generar Que afecta en todo sentido Porque digamos Vos copias Quiere decir Que hoy Estás preparado para eso Te estás engañando vos Digamos Porque Para qué O sea Para qué vas a mentir Con Con eso Saludos al ministro De salud Que un día Seguirá Con una conferencia Y te manda Con una conferencia Aquí atrás No, para que no Le vendrían a las orejas Madre ¿Dónde la comprado? Dígame Yo te pongo una Y Y Perdón ¿Qué está diciendo? Ah, no, 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 no Te hace daño vos Y después Si te agarran en eso Qué vergüenza Las consecuencias Que eso podría traer Exacto Es que hemos tocado Los dos parámetros O sea El decir no En una situación Suave O sea No pasa nada Ni me suma Ni me resta Ni un pedazo Sigo siendo O si digo sí Igual ni me suma Ni me resta Un vacilón Un aprendizaje Pero de algo Como cuando uno le ofrece Una comida Exótica O algo que usted Nunca ha probado Fluedio Y usted dice Exacto Yo puedo decir sí ¿Y qué pasa luego? Lo mejor es que no me guste O lo mejor es que me guste Punto Pero como decís vos No paso ningún bañazo No me Es que no sé Si es la palabra Pero como ser humano Digamos No pierdo No me desnubro Digamos Por usarlo de alguna manera Si usted me dice algo Que yo no sé qué es Yo le voy a preguntar Si tiene dentro de sus ingredientes Algo de lo que yo sea Red Madre Si usted me dice Que no yo no voy a decir Que es un niño Probado eso Salga para acá Yo voy a probarlo Y listo O me encanta O chavo O un bonito guacalero Y punto Y hasta ahí llegó Pero Ahora, ¿qué pasa? No, pero en una decisión Si no Suave, digamos Pero ya hay decisiones Para la vida Donde sí tenemos Que tener los huevos Para decir mal No ¿Por qué? Es que Digamos Bueno, ya todo el mundo sabe Yo crecí en un barrio Para, para, para A la juelita De la juelita Para no Ya llegué en tu victoria Ajá Ay, pero en todo el barrio Puse y todo O sea, yo soy de barrio Y, Rafa, en los barrios Es muy dado Debe que el consumo O sea, no Por eso es como un dedo Es muy dado el consumo De drogas O sea, eso pasa en todo el lado Pero en los barrios Es como un poco más accesible O la gente Lo disimula menos Entonces yo creo que ¿Cuál les importa? Tal vez sí, tal vez No sé cómo será Pero digamos Es como La gente lo sabe más Aunque más O sea, todo el mundo De todas las clases sociales Que el que quiere consumir Todo es un mundo Pero lo que voy con esto Es que Maia, vos está ahí Donde usted Ante la presión social Y todo Tiene que decir Maia No Porque sé que O puedo caer en un vicio Me puede gustar Y puedo cambiar el orden O sea, puedo ya dejar Mis estudios O irme por otra línea O sea Entonces A veces la gente es como Es que hay que probar de todo Pero qué tan Redecuida Sable Y en qué términos O sea, yo creo que El probar de todo Aplica restricciones Yo creo que Sí O sea, aplica restricciones Ya te digo ¿Sabes qué es lo que pasa? Digamos, por ejemplo Y si vos hablaste De las drogas Que son tan accesibles Lamentablemente Bueno, realmente Hay mucha gente que dice Mira, por probar Pero si le gusta O sea, si le cuadra A mí Honestamente Ni me llama la atención Pero sí Me da demasiado miedo ¿Me explico? O sea, yo creía que no Otra de las situaciones O circunstancias En las que uno Tal vez Podría detonar Ciertas situaciones Digamos que vos Estás en una fiesta Hay Tamaritos de por medio Vos tenés una pareja sentimental Pero aparece alguien Que usted Hace que no va a tener Y le hagan ganas Ajá Hombre, usted en ese momento Y con los amarillos Exactamente Usted piensa Usted piensa Usted piensa que tal vez Apretar ¿Qué es? ¿Usted cree que apretar No hay que apretar No hay que apretar Porque usted? Sí, sí, sí El cabrón de los amarillos El cabrón de los amarillos No hay que apretar Y además Como que la vara se prestó Nadie se va a dar cuenta Nadie los está viendo Usted dice Es ahora o nunca Pero Aquí hay dos opciones O alguien se dio cuenta Y empieza el chisme O mae Usted es tan buena persona Que es Venga Come por dentro Exactamente ¿Me explico? Sí Pero Va a estar dejando Pasar una gran oportunidad ¿Sí? Entonces Pero es que Es que yo creo que Ante todo Va a ser comentario Va a sacar mi lado Guapá Para el papá Pero Uno tiene que tener claro Cuáles son Sus valores Sus principios Sus prioridades Y como decía su amiga Ahora En relación a eso Tome sus decisiones Punto Nadie Sí, exacto ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? Punto Eso Quebrante mis principios Sí o no Mis prioridades Sí o no Y mis valores Sí o no Punto Así es como yo trato O sea Yo no soy el mae Perfecto ni impuritano Pero trato de Mae Centrarme en un objetivo De la manera que yo quiero Y mae Si usted se va a complicar Luego Su dueña se va a dar cuenta Se le va a hacer un berrinche Por una prenda Entonces todo Es solo una prenda ¿Qué? O sea No, no, no No, no Algo más Usted hubiera dicho Entonces sí valió la pena No, no, no O sea que se diera en cuenta Pero estás No, no, no Tampoco Ya hablando de lo en serio O sea Está en el minero camión No, no, no No, ya hablando de lo en serio Rafa Si eso Me va a llevar A un montón De cosas De cosas más largas Y más negativas Por una cosa Chiquitita De placer Que pesa más ¿Me explico? O sea Si ponemos una balanza Un ratito ahí De besos De apretes No sé qué Por un montón De broncas Problemas Un posible divorcio Un posible Separar bienes Y dividir los hijos O qué sé yo Voy a ver Pero o sea Es que este mal Ya vamos Estoy poniendo El peor de los escenarios Pero son cosas Que pueden pasar No, no Obvio Caso cerrado Lo que pasa es que Bueno Usted tampoco puede quedarse En la vida Dependiendo de la relación En que hubiera pasado Sí Hay que ser consecuente O sea Si usted ya tomó Una decisión Con su novia Es con su novia Y si usted No, no Completamente Se está repintiendo De estar con su novia Tenga los huevos Toma esa decisión Y luego vaya A prenda con la humanidad entera Pero sea Consecuente Uno no puede Ser infiel Porque eso habla más De usted Que de la otra persona Para mi criterio Para mi criterio Lo que pasa Es que Y también Uno hasta cierto punto Tiene que pensar Cómo se están dando las cosas En qué sentido En que si vos Estás saliendo con tus compas Porque tu relación No está yendo bien Porque tu relación Tiene este y este Y este fallo Vale Muy bien Termine esa relación En todas Pero usted no justificaría Que esa persona Que tal vez Está terminando la relación Se vaya a la vista Aproveche la oportunidad Después termine Y bueno Pues ahí Sí, sí, podría pasar Y no va a descommodar O sea, yo no estoy planteando Que yo lo haría Pero tampoco estoy jugando Ahorita No hay una posibilidad O un panorama Existe la posibilidad Yo también Yo estoy planteando El escenario Ideal Oye, el ideal Pero claro Yo entiendo Que hay situaciones De situaciones Pero tratemos de actuar Pensando con la camisa De arriba De un mamá Bueno, es que lo que pasa También es que mucha gente Se aprovecha Cuando hay ciertas sustancias De por medio Para echarle la culpa Eso es otro tema Eso es otro tema No, no O sea Sí, sí, sí No estoy entiendo Porque o sea Es todo un tema Pues Eso Deberíamos hablarle un día De las excusas o justificaciones Por el licor Por todo O sea Por el licor Por Más Cuanta gente Pero Eso es otro tema Pero voy a hablarlo rapidito La gente que dice Es que yo estoy casado Pero ya que esposa y yo No cumplimos Dormimos en caba Y empiezan Y empiezan A echarle los caballos Más Con la excusa En los huevos De Dios De cada cabeza Es un mundo Y sé que hay situaciones De difícil Más Porque el ideal Corta esa bala Y empieza otro ciclo Digo Pero es que usted no tiene que tener los ciclos Que ellos acargan a su barco y jara No, no, no Claro que no es acargan a su barco Se viene aquí viendo Cómo era Como una de las cosas Pero eso es Eso lo tengo claro Está dañado Emocionalmente En esa área Como pretende Empezar algo Como en las bases Que todas las están viendo Es que yo siento Todavía no sé Qué voy a hacer con mi vida No sé dónde voy a vivir No sé qué voy a hacer Pero ya quiero Pues voy entrando En otro juego Es que no es entrar En otro juego Y yo lo que creo Es que todos Tienen necesidades Con mujeres humanas ¿Verdad? No voy a negar Fisiológicas Ya me vuelvo De esa manera Y tal vez no es para entrar A otro juego De contratación Simplemente es para Pues entonces Hay que tenerlo claro Pero es que para que se hagan Con el argumento Es que no estoy divorciando Maestro ¿Qué decida? Ya sabemos qué Digo Y dos platos Exacto Yo sé que pusieron la semana pasada Valter Lo que es que todo el mundo Es como ustedes Tal vez de introvertidos Las bases Exacto Pero Es nada más común A que la gente Tenga la coherencia De abandonar las cosas Con la realidad Vale Entonces Es realmente Actuación Exacto Si usted solo quiere ir A meterla Maestro Hágalo ¿Sabes? Pero no yo pienso Como es que ya yo no la amo Y yo estoy sintiendo algo Con usted Y total Quiere eso es otra cosa Me explico Volvamos a hacer puntos Que tomemos decisiones Más Elocuentes Más afín A mí A mis cosas A lo que yo quiero a nadie Porque si no es ahí No se nos empieca Vamos a meter en enredos Que no vale ¿Verdad? Punto Rafa Se nos fue Se nos fue De nada Cuando está agarrando aire Nos vamos a saltar Es que este hombre De verdad Oye anda como Con furor No sé Como ahí Como enojado Como así Exaltado Bueno no pasa nada De eso se trata De que conversemos De que la pasemos muy bien No olviden suscribirse Activar las notificaciones Y ahora bien Si nos están escuchando Dije Que la pasen Todas las que compartan Con nosotros Que nos den su opinión Y que digan Pues con quien van ¿Verdad? Porque aquí hoy se puso Como Demándose el asunto Pero yo creo que todo bien De eso se trata En la vida no No siempre es de tener razón Sino de compartir Diferentes criterios Si exactamente En la vida Hay que tener paz Y no razón A veces es mejor Estar un calladito Con paz Que estar sacando argumentos Nada más para tener razón Entonces Yo creo que eso es algo Puntos Sí, sí, sí Aquí el asunto es Y bueno Como decía Ahora ya para despedirnos Estoy dando El mejor de los escenarios Que yo viva mi vida Así con mi mamá Que bárbaro Cris El que lo oye No, no sea Estamos planteando El mejor de los escenarios Y el peor de los escenarios Ustedes también quieren Que planteemos algún tema O algo así Por el estilo Acá estamos Somos Los enredados Rafael Pérez Y Cris Araya ¡Chau!